Buenas noches, bienvenidos a mi canal el día de hoy. Les voy a enseñar cómo son los sopes que esta Mayra hacía cuando trabajaba aquí en Cuernavaca. Bien, ¿qué vamos a hacer para nosotros? Vamos a hacer la masa, una pancita saquera, queso, polvo y crema. Está bien amasada para que ustedes puedan hacer sus sopetitos. ¿Lo vas a cambiar, no, verdad? Sí, para que ya con los otros. Bueno, aquí si se dan cuenta ya, como que ya está en color amarillito. Y ya aplastamos la tortilla, ahora sí vamos a ponerla aquí. Y me voy a comer dos, un día de hoy. Yo quiero que me salga el de la pleta. Estamos recordando viejos tiempos, cuando hacíamos sopes. Y se vendía muy bien, la verdad. Las bolas de chales, la verdad, no nos salían. Lo que optamos es hacer este tipo de sope con chales, porque como que las bolas de chales no nos quedaban. Y bueno, estos fueron un exitazo cuando vendíamos sopes. Bueno, pues voy a hacer otro, porque yo nada más como me voy a ir, voy a hacer otro. Mi hijo va a comer otra coca. Yo voy a comer estos que se han empujado. Y bueno, quiero compartir con ustedes este tipo de soca. Ahorita voy a hacer lo que es verdad. Vamos a reviscar, miren. Estamos haciendo aquí un siguiente listo. Para que... Ya quedó, ya vieron cómo quedó. Ya vieron cómo quedó la otra. Hay que voltearla. Ya quedó. A ver si está viendo. Y bueno, a estas hay que ponerle un poquitito de gatito de aceite. Y hasta la otra nos sale en el sartén para después poner lo que no nos sale, la crema y el queso. Y bueno, bueno, a ver si está súper delicioso. Esta salsa es la que se tiene que usar para los tacos de vez que subí en el blog. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Aguas. Número, no tenemos que preparar un sartén con cebolla picada y poner tantito aceite. Aguas, tienes que pasar que el canino. Como yo nada más me voy a hacer dos sopes, pues yo nada más prefiero poner tantito aceite. Y en el sartén y pasar lo que es el sopecito. Ahí, espérame. Para que no quede tan... Seco. Y lo voy poniendo así. Y luego también a este sope también. Así luego le hago. Bueno, pues ahora hay que ponerle lo que son los chales. Esa es mucha grasa. Sí, es mucha grasa, pero bueno No comemos tan seguido esto Entonces nada más de repente así como que se se antoja Mirita, no digo yo Mirita 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 Está bien Y se lo van poniendo en la crema como ustedes quieran Me ponemos quesito, quesito Apagamos el salier y también podemos ponerle salchita a mi me fascina mucho la comida picosa entonces pues como ven así es como quedan los sopes de chales y eso es todo háganlas, están deliciosas están prácticas baratas y miren, vamos ¿só la receta? dale like nos vemos en el próximo video